qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos una vez más en esto que es comercializadora golden amiguitos pero en el espacio de herramientas chequen ellos están aquí en lo que es pues el pasaje colombia recuerden pueden entrar por república de colombia número 66 o también por república de bolivia número 55 este es el local número 13 y justo enfrente todo esto pues está esto que es el anexo y con nosotros está pati y nos va a ayudar ahorita con todo el recorrido vale pati cuéntanos es el anexo número o puesto metálico hola es el puesto metálico número 19 ok que pues básicamente lo encuentran enfrente del local número 13 del pasaje colombia amigos y pues aquí tiene un área de mucha herramienta no si llegaron algunos nuevos modelos bueno algunos que son resurtido que ya hemos trabajado pero si algunos que esté aquí apenas llegaron y siguen llegando algunos otros modelos perfecto por dónde vamos a empezar a mostrar a la gente el día de hoy por aquí bien entonces chequen igual antes de comenzar cuéntanos para la gente que no nos conoce igual como en la forma de venta aquí nuestra forma de venta es el mayoreo hay cosas que tenemos muy económicas desde 4 3 pesos esas cosas las vendemos solamente por 6 piezas por modelo o sea que lo que cuesta menos de 20 pesos la venta es de 6 piezas por modelo que rebasa ya los 20 pesos pueden ser tres piezas por modelo lo que ya rebasa los 50 pesos ya puedes llevar desde tres piezas diferentes y ya te respetamos el precio de mayoría perfecto como en este caso que estamos viendo los candaditos no así es mira tenemos varios modelos de candado estamos por el de abajo es un candado económico que salen 27 50 pesos mayoreo les comento que aquí manejamos tres precios el precio es por mayoreo por docena y portar ok el precio de docena es por docena del mismo modelo perfecto igual amiguito si les interesa por caja y todo de todas maneras aquí les vamos a dejar el numerito de pues whatsapp hacen envíos a toda la república no así es envíos a toda la república mexicana trabajamos con paquetería fedes castores esta feta o algún este autobús que se acerque por aquí que vaya hacia su comunidad con gusto le ponemos sus paquetes al largo de gusto cabe mencionar que el pago del transporte hacia su domicilio corre por su cuenta claro y hay un mínimo de venta sería un mínimo de tres mil pesos porque porque pulación más con el fin de que para que ustedes también les convenga lo que es el pago del transporte porque a veces pues si es un poquito este fuera de presupuesto de lo que ya tenemos ok excelente ya sabiendo esa mitad les vamos a continuar mostrando los modelitos de pues candados este ya es uno de este es un acabando de seguridad este es de 60 milímetros te valen 54 pesos mayor ok posteriormente tenemos otro es negro ese trae como un común cubre como algo para que cubra el candado y no sucede tan rápido este es de 50 milímetros está en 47 pesos de arriba es igual de 60 milímetros está en 54 pesos más arriba tenemos un candado con dinero de 72 pesos arriba tenemos otro de seguridad este es de 70 70 milímetros milímetros ajá este está en 71 pesos de uno bien entonces por acá también manejas el míster que bueno ese pues es para algo más básico no claro que sí este es muy económico ese contiene 12 piezas de 25 milímetros este te sale en 119 el paquetito con 12 piezas más arriba tenemos uno decorado que trae tres medidas diferentes no alcanza a ver la descripción pero son tres medidas diferentes este está en 147 la planilla con 12 piezas ok tenemos uno de colores ese también es una sola medida ese es como de 32 milímetros más o menos está en 179 la planilla con 12 piezas hasta arriba tenemos otro ese sí trae tres medidas diferentes es 30 40 y 50 milímetros contiene 12 piezas el cartón y te vale de 215 pesos perfecto amiguitos para que vean hay variedad pues para los distintos usos que ustedes quieran de verdad pues hay muchísimos modelitos desde personas muy seguros hasta algo pues más sencillo si es lo que ustedes requieren para que encuentran de todo hay de todo igual por aquí seguimos con sí mira aquí tenemos lo que son las soldaduras para cauntil en 35 pesos tenemos lo que son las conocidas ganadas y se trae 30 piezas bueno 30 puntas está en 30 pesos al mayoreo ok de clavijas trifásicas en 450 la pieza mayoreo perfecto las de metal en 650 mayoreo tenemos un juego de desarmadores con multipuntas este está en 18 pesos mayoreo tenemos una matraca con 40 piezas tiene diferentes llavecitas si pueden verse claro esa toma completa no exactamente ese te sale en 102 pesos cada uno esa ya te podemos vender desde una pieza tenemos lo que son las brocas esa te sales para concreto te sale en 23 pesos la cajita tenemos también lo que son cintas aislantes esa trae 20 mil 20 metros que salen 13 50 pesos la pieza al mayoreo porque también tenemos lo que son las reglas escuadras de acero en 18 pesos mayoreo pero me brinque los estos son desarmadores es lo tienen que cambiar la punta no este no es intercambio este es fijo este es fijo y este te sale en 12 pesos mayores o que de ambas juntas también tenemos lo que es el desarmador de golpe es el desarmador de golpe y tiene imán en la punta este sale 11 pesos cada una al mayoreo perfecto tenemos este este desarmador este está en 8 pesos este si es intercambiable al igual este es intercambiable este es un poquito más pequeño se te sale en 4 pesos cada uno perfecto está genial la verdad amiguitos está manejando muy buenos precios muy económicos por aquí tienes otro tipo de candado este viene en cajita este viene ahora sí que en empaque individual si lo puedes venir vienen así las cajitas este es de 32 milímetros te sale en 19 50 este es de 38 milímetros en 24 y este es de 50 milímetros en 36 pesos mayoreo perfecto aquí tenemos bolsas para las compras esta te sale en 36 pesos mayoreo y esta es un poco más pequeña en 28 pesos al mayoreo vean estas son las medidas amiguitos igual para que ustedes lo puedan checar esta es de la otra pero la verdad los precios están bastante bien y pues estas bolsas las utilizan bastante no la gente que pues traslada la mercancía y todo eso show entonces está súper bien por aquí tienes el este es un multímetro que sale en 83 pesos mayoreo de aquel lado tenemos las espátulas que sabe 50 el paquete con cuatro piezas en la luz para bici 35 y ahorita tenemos en oferta lo que es el disco para metal ese está ahorita en 10 pesos eso está en súper oferta ahorita perfecto está genial es un kit de herramientas contiene 4 de 4 desarmadores unas pinzas de corte y un flexómetro en 120 el paquete con todas estas piezas está genial son las ceguitas este te salen tres pesos cada uno el paquetito contiene 10 piezas o si lo quieres ya por docenas te quedan 280 la pieza luego tenemos otro set de pinzas este te sale en 167 trae tres modelos diferentes si puedes ver claro ahí están amiguitos y también tienes este que trae dos desarmadores trae las puntas salen igual el flexómetro y el cúter no este está en 49 pesos cada uno arriba tenemos lo que es un desarmador también con multipuntas en diferentes medidas este que sale en 54 pesos la pieza mayoreo ok hacia tenemos un desarmador también con un mango antiderrapante este que sale en 47 pesos más arriba si alcanzas a percibir son dos niveles uno este sale en 71 pesos y el otro en 88 pesos mayoreo claro cambia la pues lo largo exactamente y uno no tienes las el arco con celeta con celeta está en 50 pesos mayoreo excelente por aquí tienes otros dos niveles ajá este es más pequeño ese es como de 25 centímetros está en 22 en mayoreo y luego tenemos cinta doble cara esto está en 850 mayoreo perfecto tenemos un clip que viene un martillito y un desarmador en 15 pesos mayoreo otra cinta doble cara esa está en 10 pesos cabe mencionar que la diferencia por los precios es por los metros que contiene cada cada rollito de la cinta de paquete ajá arriba hay otra que tiene dos rollitos y se te salen 16 50 mayoreo finalmente tenemos un cepillo para liberón y 20 pesos mayoreo está súper de luna amiguitos igual aquí pueden encontrar ven estas las pinzitas para la ropa si te salen 12 pesos mayoreo el colador para las tarjas con cuatro piezas que salen 12 pesos perfecto así que de fierro puede decir salen las ciudades están 19 pesos mayoreo para ellos para cocina 11 pesos el paquetito con tres piezas luego utensilios para cocina que están en 25 el paquete con tres piezas perfecto las tres piezas cambian no es un volteador el otro es un cucharón y bueno son dos volteadores y un cucharón ok luego sigue lo que es el plato de cartón para fiesta contiene 10 pesos el paquete te sale en 10 pesos cucharas este pasteleras en 16 50 el paquete con 50 piezas perfecto y por allá tienes los números para la casa que se te salen 12 50 mayoreo el paquete bueno el cada uno de esos son individuales excelente tienes ahí bueno la cortina de baño no se alcanza a ver pero tenemos presión no ahorita no ok pero igual amiguitos ahí manden ese mensaje exactamente y ahí te podemos mandar el catálogo con precios descripciones y todo lo que necesitan ok tenemos un paquete de plumas con 12 piezas es de luz enciende lo que es la cabecita del unicornio está en 60 pesos el paquete con 12 piezas excelente les queda como que dice a 5 pesitos amigos por aquí está también la tira de cepillos dentales con 12 piezas ese es para adulto 38 pesos la tira son dos cutas uno es de 22 pesos es tamaño pequeño al lado tenemos un poquito uno más grande está en 29 pesos igual a tira con 12 piezas perfecto de este lado tienes uno ya más reforzado no es así está en 750 cada uno perfecto la tira de pilitas hoy es para reloj es hasta en 5 pesos la tira con 10 piezas no perdón con 12 piezas con 12 está muy bien amiguitos también estos son otro juego de puntos salen o de llaves salen mejor dicho si estas son de cruz de estrella me dicen que se llaman están en 32 pesos el paquetito 12 piezas excelente y bueno eso ya se los mostramos a precios otro no es otro este contiene tres piezas y está en 13 50 colador para tarja perfecto la lamparita de minero ajá en 13 pesos 13 50 perdón mayoreo ok un nivel está graduable es hasta en 66 pesos mayoreo tenemos otro set de desarmadores de golpe imantados con seis piezas te sale el 96 el paquete ok trae plano y cruz vienen combinados perfecto este es otro más otro ese es normal tiene siete piezas y te salen 78 el estuche perfecto está muy bien y de este lado ya tienes todo lo que es toda la extensión no así es tenemos las extensiones blancas la de tres metros están en 26 52 metros 22 10 metros 66 posteriormente vienen las de uso rudo que son las de color naranja la de 10 pesos perdón 10 metros en 95 aunque la de 4 en 42 la de 8 en 71 de este lado hay un contacto que se te salen 47 pesos mayoreo excelente vean este que es el cable para cargar no el b8 que sale en 20 pesos el tipo se en 25 pesos excelente contra el para tv universal 17 50 esta es soldadura con pasta para cautín que sale en 33 pesos la pieza a mayoreo perfecto ese es otro cepito no más que infantil no son infantiles todos estos son infantiles se queda acá la pieza en 3 99 únicamente los vendemos por docenas están en 48 pesos más o menos la docena de cualquiera de los cuatro modelos que tenemos ok y luego tenemos un puteo este puteo trae las 15 15 15 15 mal las 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 navajas claro y las navajas esta que sale en 11 pesos mayoreo perfecto y tienes este otro más ese es metálico completamente y es de más uso rudo está 21 50 bien tenemos calculadoras de bolsillo ese es de 8 dígitos está en 28 y 28 pesos mayoreo perfecto el despertador también despertador 49 50 este que tenemos por acá el perico no es llave de presión exactamente está en 49 50 la pieza mayoreo luego este es un set de herramientas que sale en 138 está padrísimo este es un desarmador te también con multipuntas 38 50 llave stilson de 14 milímetros bueno del número 14 en 107 la pieza mayoreo ok la espátula espátula con con mango en 15 pesos mayoreo y entonces luego los formones sin ser para madera te casal en 105 con tres piezas son tres tamaños diferentes y entonces y tienes estos que da como de relojero no prácticamente más o menos están pequeños están en 13 50 el estuche con dos piezas ok este sí es el de relojero exactamente ese contiene 6 piezas el paquetito y te salen 12 pesos mayoreo vean estos que son bien útiles y que está más fácil que se te pierdan a que se te echen a perder pero desde 12 pesitos tienes por aquí los posibles y el probador de corriente no 18 pesos mayoreo perfecto estos candados pues ya los dimos de aquel lado claro y este es el cautín 47 pesos mayoreo está genial tenemos cables perdón cable macho en 11 pesos cable usb con un metro de largo en 10 75 arcos caladores en 34 pesos tenemos lo que son los flexómetros este es económico de 3 metros en 18 pesos tenemos este que es un poquito de más uso rudo es de 5 metros 27 50 o el de 7.5 en 36 pesos mayoreo bien entonces los candados para la baja este es de combinación este te sale en 30 pesos mayoreo o también tenemos este este es ya de llave es un poquito más grueso que sale en 42 pesos mayoreo perfecto aquí tenemos lo que son los tensores oligas para los carritos este de un metro y medio que sale en 13 50 el de 2 metros en 14 50 bien también tenemos marcador para pizarrón la cajita contiene 10 piezas y te salen 46 pesos vean como a 4 60 les queda cada pieza está excelente este ahorita son unos martillitos son como para algo más delicado parecen de juguetes son como de unos 20 22 centímetros aproximadamente y te salen 8 50 cada uno como crees está bien económico si un martillo corto este viene tamaño normal arriba nada más que un agua es corta antiderrapante y se te sale en 42 pesos mayoreo bien entonces tienes el de goma este es el de goma 22 pesos al mayoreo perfectamente está genial aquí tienes más variedad de los mismos si mira este es más ligero este te cuesta 20 pesos cabe mencionar que algunos están muy económicos porque ves los martillos varian en lo que es el peso y eso es por eso que algunos pueden ser pequeñitos y pero de más peso por eso son un poquito más más caritos este está en 59 perfecto y con un mango pues también ya con más diseño y demás pero está súper bien el precio este es otro más este está en 54 pesos vientos hay variedad de todo esto el de aquí está igual en 54 pesos nada más cambian los diseños prácticamente ok tiene llave llave de cruz con de medidas 8 10 12 y 14 milímetros en 16 pesos la pieza al mayoreo que llegó aquí hay otro martillo de 59 pesos mayoreo perfecto tienes por acá este que es el rucho está en 30 pesos al mayoreo perfecto dan también está súper bien en buen tamaño y toda la onda hay unos bueno me brinque este que es la llave de 10 milímetros perfecto vean también luego es bien útil este está desde los 21 pesos amiguitos y por acá tienes las capas para agua esa te sale en 6 50 pesos la pieza 6 pesos con 50 centavos la pieza ok tienen diferentes colores y es tamaño estándar vientos y bueno amiguitos recuerden este es el puesto metálico número 19 aquí dentro del pasaje comercial colombia recuerden pueden entrar por república de colombia número 66 y también república de bolivia número 55 están ubicados justo enfrente de esto que es pues comercializadora golden vean pasaje colombia local número 13 y pues ahorita también hay mucha variedad de después vamos a la actualización de esto pero pues tienen mucha variedad ahorita de mercancía aprovechen va llegando está súper económico súper precioso si ya saben todos los datos aquí en pantallita para que pues aprovechen envíos a toda la república a partir de 3 mil pesitos y sin más amiguitos recuerden regalarnos un bonito like suscribanse al canal y por supuesto activen la campanita ellos son comercializadora golden herramientas y yo soy chino nos veremos en un próximo videito bye bye y y y y y y y y Gracias.